Música Te esperamos, ¿dónde? Juanso, Jota, venga, venga Hola Maldita, ¿cómo estás preciosa? ¡Qué rico! No Maldita, ¿cómo te parece? Vine para Panamá descubriendo estos edificios, los restaurantes, su cultura y me han hablado mucho del restaurante Fanzón Donde la comida frantillana es riquísima Pues es No se va a arrepentir, bienvenido Música Sí Maldita, esa es la manera de llegar hasta acá Simplemente estamos en pleno centro, ¿no? Sí, cómo no, usted solamente tiene que decir en Río Abajo donde queda la vereda frantillana Y con mucho gusto, la gente le va a saber decir Y usted puede venir Donde va a disfrutar los mejores platos afroantillanos Donde Fanzón Pero Maldita, me han hablado de muchos platos Entre ellos encontramos el filete de Scovish A ver Uy, qué delicia Donde el filete de Scovish se sirve a la mil maravillas Un guisadito de cebolla que... De muerte lenta Pero no solamente eso, hay más variedad El filete macho El filete macho, ¡wow! Riquísimo Esa es una de nuestra variedad El filete con un toque de chupé de marisco Para chuparse los dedos Se me hace agua la boca Para aquellas personas que quieren venir aquí donde Fanzón Donde Fanzón, ¿no? Donde Fanzón Donde puede disfrutar los mejores platos afroantillanos Los horarios de atención Los horarios de atención Son unos horarios donde las personas pueden venir Y les atenderemos con mucho, mucho, mucho gusto Y son dos salones, ¿no? Dos salones donde la salonera con mucho gusto le podemos atender Y no se va a arrepentir Puede venir donde Fanzón La sopa de las tejas con carne ¡Espectacular! Espectacular, le digo poco Usted la toma y verá que se va a sentir a las mil maravillas ¿Cuántos platos tiene Fanzón entonces? Bueno, nosotros tenemos una variedad Los días de semana serían 17 platos Pero si quiere disfrutar de marisco y gran variedad de sabores Puede venir los fines de semana Y con mucho gusto encontrará toda la variedad afroantillana No se va a arrepentir ¿Dónde Fanzón? Definitivamente Magda, como siempre Su buena atención y sus buenos platos de gastronomía Lo vuelven a uno panameño Así que yo como buen colombiano Hago la invitación a mis paisanos Y a toda la gente aledaña del mundo A que cuando siguen a Panamá Vengan donde Fanzón, donde El platillo es un placer Y un saludo muy especial entonces A todos los que acompañan este negocio tan espectacular A la señora Giseth Y a la señora Tota A la esposa de don Fanzón Que los atiende directamente En ese número que aparece en pantalla Muchas gracias Magda, me le voy, chao Bienvenido a donde Fanzón Los esperamos Panameña, Panameña Que linda va Panameña, Panameña Vamos a bailar Ah, eh, eh Eh